¿Qué es la comisión de acusación? El documento de remoción del doctor Raúl Juan Reynoso, juez del jurado federal de San Ramón de la Nueva Oral, provincia de Salta, por mal desempeño en su función. Se lo suspenda en sus funciones al doctor Reynoso en los términos del artículo 114 de la Constitución y 7 de la ley 24.930. Se lo acuse por mal desempeño ante el jurado de enjuiciamiento y se designe para representar en forma conjunta alternativa o indistinta a este Consejo de la Magistratura ante el jurado de enjuiciamiento, a la doctora Adriana Donato y a quien está hablando. Y es que en el mismo día de hoy, si así se resuelve, se hagan las notificaciones correspondientes al juez cuya suspensión se establece, a la Cámara de la Jurisdicción y al jurado de enjuiciamiento. Y el anexo de pruebas en los términos que fue aprobado en la Comisión con las adendas que oralmente allí expuse relativas a la actualización de las distintas pruebas que allí se han ofrecido. Muchas gracias. Bien. Submeto a consideración. A votación por la afirmativa. Aprobado con la atención del doctor Maíquez. Si usted quiere o considera necesario que se lea de nuevo en la parte de la Unión o con esto es suficiente. Suficiente, muy bien.